Música Bueno, aquí en este lado donde nos encontramos hemos encontrado una de las cataratas más visitadas y más populares que se encuentran aquí en Islandia esta que pueden ver allá atrás el nombre realmente es algo totalmente impronunciable entonces voy a ponérselos por ahí en un título pero vean qué cascada más impresionante con un salto en sortecedor de agua de unos 65 metros de altura es una de las cascadas más bonitas e impresionantes que hay en Islandia y tal vez una de las más alucinantes que existen sobre la faz de la tierra esta cascada además cuenta con una particularidad con respecto a las otras cataratas que se encuentran en Islandia y es la posibilidad de poder pasar por detrás de la cortina de agua a través de un sendero que se encuentra por detrás de la catarata en el caso de querer pasar por detrás de la cascada es totalmente imprescindible vestir ropa impermeable ya que se van a salpicar y mojar muchísimo bueno por allá atrás, allá atrás mío podemos ver unas cascadas que son muchísimo más pequeñas pero creo que se derivan de esa otra cascada principal de hecho por el otro lado allá las personas pueden llegar a atravesar por detrás la cascada vamos a ver si podemos ir y documentar un poco para que puedan ver cómo es de que las personas se meten por detrás de esta cascada bueno por este lado aquí donde vengo es básicamente por allá ahí hay unas escaleras por ahí y aquí está ya brincando muchísimo el agua pero básicamente por allá es donde las personas pasan para poder atravesar la cascada por detrás aquí me estoy mojando muchísimo para lograr esta toma realmente pueden ver la magnitud de la cascada simplemente es impresionante pero si me meto un poco más voy a salir simplemente empapado y no se imaginan lo frío que está hoy Islandia entonces realmente podría ser una muy pésima idea entonces vamos a vamos a ver que logramos encontrar más el día de hoy por acá después de haber conocido esta espectacular cascada vamos a ver vamos a ver